Seguramente alguna vez escuchaste que los primeros seres humanos vivieron en África. Pero, ¿cuál fue el último país al que llegaron? Te invitamos a conocer cómo se expandió la humanidad por todo el mundo a lo largo de miles y miles de años. Hoy somos 8.000 millones de personas las que vivimos en la Tierra, y poblamos hasta los rincones más inhóspitos. Pero claro, esto no siempre fue así. Las primeras especies del género Homo vivieron hace 2,5 millones de años. Y comenzó a haber Homo sapiens hace un poco más de 300.000. Pero, ¿dónde surgieron y cómo se expandieron por todo el planeta? Vamos a tomar las fronteras actuales y a averiguar qué países conquistó la humanidad con el paso del tiempo. Los primeros Homo sapiens fueron africanos. Y posiblemente pienses en el oriente de este continente, donde hoy está Etiopía. Desde hace tiempo se ha considerado que en esta parte del mapa comenzó la humanidad. Y hay motivos para sostenerlo. Se hallaron restos de personas de hace nada menos que 195.000 años. Esto coincide con estudios genéticos. La llamada Eva mitocondrial, una mujer antecesora de todos los seres humanos actuales, se cree que vivió hace 200.000 años en lo que hoy es Tanzania. Sin embargo, en otra parte del continente se hallaron restos aún más primitivos. En lo que hoy es Marruecos aparecieron fósiles con 315.000 años de antigüedad. En toda la Tierra hasta el momento no se encontraron restos humanos más viejos que esos. Pero si hablamos de pruebas de comportamiento humano moderno, con uso de herramientas, tenemos que ir al sur del continente. En un yacimiento de Sudáfrica se hallaron evidencias de actividad humana de hace 165.000 años. De esta forma, la teoría más aceptada es que durante miles y miles de años los humanos evolucionaron en distintas partes de África, y no solamente en un lugar puntual. Esta teoría invita a pensar que hubo distintos grupos humanos que migraron y se cruzaron en diferentes lugares, y así poco a poco poblaron toda la superficie de África. Es decir, primero se ocupó todo el territorio continental africano, y recién ahí los seres humanos migraron hacia otras regiones. Podríamos pensar que la salida fue por la península del Sinaí, con rumbo a Asia. Antes de la construcción del canal de Suez se podía circular a pie. Sin embargo, las evidencias actuales indican que la primera migración exitosa no se realizó por ahí, sino por el Estrecho de Mandev. Como el nivel de agua era más bajo que el actual, era más fácil cruzar hacia la península arábiga, en lo que hoy es Yemen. La distancia entre las costas era menor que los 30 kilómetros actuales, por lo que era posible ir de un lugar al otro con balsas rudimentarias. Se cree que esto sucedió hace unos 70.000 o 60.000 años. Antes de esto, hay indicios de restos humanos en otras regiones, como China o Grecia, pero estas migraciones no prosperaron con el tiempo. Poco a poco, la expansión siguió con rumbo a Asia. Fue relativamente rápida, teniendo en cuenta los miles de años en los que los humanos solo estuvieron en África. Cerca de la costa del Índico, los Homo sapiens siguieron hacia lo que hoy es Irán, Pakistán, India, Bangladesh e ingresaron al sudeste asiático. Como el nivel del agua era más bajo y había más tierras emergidas, atravesaron lo que hoy es Indonesia, la isla de Nueva Guinea e incluso pisaron Australia, hace unos 50.000 años. En ese momento, el Homo sapiens superó la expansión por el planeta que había alcanzado su antecesor, el Homo erectus, especie que surgió hace 1,9 millones de años y se extinguió hace 120.000. Mientras que algunos grupos llegaban a Australia, casi al mismo tiempo otros iban hacia lejano oriente y otros recorrían Medio Oriente y se dirigían a Europa. De esta forma, hace unos 45.000 años, las distintas corrientes habían alcanzado buena parte de Eurasia. Unos milenios después ya había seres humanos en Europa Occidental. En esta época, los Homo sapiens convivían con los Denisovanos en Asia y con los Neandertales en Europa. También, hace unos 40.000 años llegaron personas a lo que hoy es Filipinas, en el Pacífico. A Japón, mientras tanto, se llegó 10 milenios después, lo mismo que a Islas Salomón. Por el frío, era difícil seguir hacia el norte, pero poco a poco logró adentrarse en Siberia y el lejano oriente ruso. Luego, hace unos 20.000 años se produjo una de las migraciones más fantásticas. Se cree que era posible cruzar a pie por el Estrecho de Bering, por lo que comenzó la población de América, el último continente avistado por personas. Bueno, eso sin contar la Antártida, para la que faltaría mucho tiempo todavía. A partir de ahí, la expansión hacia el sur fue relativamente veloz. Hace unos 12.000 años ya había personas cerca de la Patagonia. Por cómo fue la trayectoria, es posible pensar que el último país americano en donde hubo personas fue Uruguay, ya que antes las corrientes pasaron por países que están más al norte, como Chile, Argentina y Brasil. ¿Alguna vez te preguntaste qué hubiera pasado en América si no se producía esa migración por Alaska? Por ejemplo, podemos pensar que Cristóbal Colón y compañía se podrían haber encontrado con un continente vacío de seres humanos. Es posible imaginar que Incas, Mayas y Aztecas, entre otras culturas americanas, jamás se hubieran desarrollado. Igualmente es cierto que hay discrepancias sobre cómo y cuándo se produjo el poblamiento de América. Algunos plantean que fue varios milenios antes. De hecho, el año pasado se encontraron restos fósiles en Argentina, con indicios de presencia humana de hace 20.000 años. De cualquier modo, mientras se avanzaba hacia el sur de América, también se llegaba a Escandinavia, en el norte de Europa, hace unos 12.000 años. Esto es muy relevante, y lo podemos ver a simple vista en este planiferio. Ya se habían alcanzado todas las masas continentales. Es decir, todos los países que para ese entonces aún no fueron descubiertos son islas. De hecho, en esa misma época se llegó a Gran Bretaña. Y 3.000 años después a la vecina Irlanda. En el Mediterráneo, para ese entonces ya se había llegado a Chipre. Y hubo que esperar hasta el 5000 antes de Cristo para pisar Malta. En esa época se llegó a Palaos, en el Pacífico, y a Trinidad y Tobago, en el Caribe. Un milenio después se alcanzaron otros lugares importantes de esta región, como Dominicana, Haití y Cuba. Alrededor de esos años también se llegó a lo que hoy es Micronesia. En los siguientes milenios se sumarían otras islas del Pacífico, como Kiribati, en el 3000 antes de Cristo, y Tuvalu, un milenio después. Más adelante, los seres humanos llegarían a varios lugares más de esa región. Los ancestros de los polinesios, que pertenecían a la cultura Lapita, alcanzaron Vanuatu y Fiji en el 1200 antes de Cristo. 200 años después se alcanzarían Tonga, Samoa y Nauru, por lo que casi todo Oceanía ya está completo. Para lo que sigue hay que regresar al Caribe y esperar unos 500 años. En ese momento hubo Homo Sapiens en Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas. También en esos años hay evidencia de que Maldivas estaba poblada, por lo que tachamos otro país del Índico. Ya en nuestra era, alrededor del 200 se llegó a Santa Lucía, un siglo después a Granada y Barbados, y en el 400 a Dominica. Por esos años se desbloqueó la isla más grande de África, Madagascar. Lo llamativo es que los descubridores no provenían del continente africano, sino que eran indonesios. Bueno, en rigor, sus antepasados sí venían de África, aunque varios miles de años antes. Un siglo más tarde se llegó también a las cercanas Comoras. Alrededor del 800 nos vamos al último país del Caribe en ser descubierto, Bahamas. También por esa época llegaron seres humanos a Islandia, el último país europeo de la lista. En el 900 volvemos al Índico, porque hubo desembarcos en lo que hoy es la República de Mauricio. Ya estamos a punto de terminar y quedan muy pocos países. El que sigue es bastante especial, porque no es una isla desconocida, sino que allí viven nada menos que 5 millones de habitantes en la actualidad. Estamos hablando de Nueva Zelanda. Recién alrededor del 1280 de nuestra era llegaron los primeros polinesios. Es muy llamativo pensar que recién hace 8 siglos hubo seres humanos en Nueva Zelanda, mientras que Australia, un país que no está tan alejado, recibió personas hace 50.000 años. La historia de su descubrimiento tardío es conocida, por lo que algunos podrían haber pensado que Nueva Zelanda era el puesto número uno de nuestra lista. Sin embargo, nos faltan 3 países más. Los dos lugares más bajos del podio pertenecen a países africanos ubicados en el Atlántico, y que fueron descubiertos por portugueses en el siglo XV. En 1456 fue el turno de Cabo Verde y, 14 años después, el de Santo Tomé y Príncipe. Ahora sí, para el último país que tuvo presencia humana tenemos que ir hasta el siglo XVII. En 1609 llegaron los primeros exploradores a Seychelles. Si bien se había avistado siglos atrás, recién en ese momento se produjo el primer desembarco registrado. Se trató de un barco de la Compañía Británica de las Indias Orientales, y habría que esperar a 1770 para que Seychelles tuviera población estable. De los primeros homo sapiens modernos, hasta el desembarco de Seychelles solo pasaron algunos miles de años. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo seguirá la exploración humana? ¿Habrá que esperar miles de años para llegar a otros planetas? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por habernos acompañado y te pedimos que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar alguno de nuestros libros en los que exploramos lugares únicos del mapa, y también sumarte como miembro del canal. Hasta la próxima. unters Украї www. ce pouco-boto-tinta www. cebollugo-tinta